En febrero Fita Foca come fruta en el festín, toma fotos fabulosas y disfruta sin fin. En febrero Fita Foca, Fita Foca come fruta y festeja felizmente y disfruta su festín. En febrero Fita Foca come fruta en el festín, toma fotos fabulosas y disfruta sin fin. En febrero Fita Foca, Fita Foca come fruta y festeja felizmente y disfruta su festín. Gracias por ver el video.